Y cuando todo vuelva a cantar lo eterno, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las urales no caigan tus miserias, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando las urales no caigan tus miserias, yo partiré soñando en busca de colores nuevos. Y cuando los silencios rompan su mordaza, devolveré camino, devolveré canción del alma. Agua de los tiempos que corren por mi cara, como un amor de siglos. Agua de los tiempos que corren. Agua de los tiempos que corren. ¡Aquí a los tiempos que corren. ¡Fитан enidio! Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana Ella cuida de tu flor, tu silencio y tu dolor Tu semilla y tu color, tu memoria y tu mañana La 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 la, la 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 la